Hablamos de música y hoy soy la envidia de muchos y muchas de nuestras televidentes de prepararle un cafecito al gran Juan Pablo Urregón. Juan, hermano. Placer, hermano. Qué gustazo tan grande tenerlo acá a mi lado. El gusto es mío, gracias. Uy, qué delicia, un cafecito. Sí. Sí, sí, sí. Me encanta que la gente que se sinta aquí disfrute el café. Además, me decía usted que carga con su prensa. Sí. Rán, rán, sus cositas. Rán, rán, rán. Sí, cuando voy a grabación me gusta cargar mi prensa francesa, mi cafecito y después de almuerzo o a veces en la mañana cuando llego me hago mi cafecito, como un ritual, es un pequeño ritual, es un momento especial, sí, sí. Pues normalmente no me pongo presión cuando preparo café y dejo que la gente se sorprenda, espero que esta vez el cafecito no me... Adelante, adelante, hermano. Tampoco soy muy exigente. No. No, no, no. Ah, bueno, no. Y si queda maluco puede decir, oiga, no, me gusta más, pero espero convencerlo con este café que... Delicioso, hermano. Es muy rico porque normalmente no... ¿Y por qué la gramera? ¿Por qué tiene algo que ver el peso? Lo que pasa es que vamos a preparar un café exótico, ¿cierto? Entonces, acá funciona un poco como el arroz y es que para yo poder de alguna manera entender que voy a preparar un café bueno, tengo que decir, la temperatura debe estar a tantos grados, tanto de café por tanto de agua, con unos tiempos especiales, entonces me estoy poniendo más precios, Juan Pablo. Muy bien, y ahí te dice la temperatura. En este momento, no porque la tengo desconectada, pero allá debía estar más o menos en 200, la traigo acá, debe estar en los 194, 192, entonces confiemos, confiemos, Juan Pablo. Vamos, vamos, muy bien. ¿Cómo se siente usted de ser el capo de ese equipo? No, pues hermano, es un privilegio y un honor que hayan pensado... Espérate un momentico, mira, huele... Huele rico, ¿cierto? Bueno, bueno. Bueno, empezamos bien. Es un privilegio, hermano, no, es un privilegio, como te digo, que hayan pensado en mí para este, para esta superproducción, para contar la vida del gran Rigober Turán, también una presión, ¿no? Como tú en este momento, yo también tuve mucha presión cuando empecé a representar este personaje, tenía mucho miedo, hay una línea muy delgada entre la comedia y la payasada y la cosa caricaturesca, no quería caer en eso, no queríamos caer en eso. Es un personaje que se prestaba para una caricatura, porque Rigoberto puede ser una caricatura. Total, digamos que en la vida, pues, Rigo ya todos lo conocemos, es muy divertido, muy espontáneo, pero digamos que ya al pasar a ese Rigo a una ficción, toca medirlo un poco más, porque si tú todos los capítulos estás chiste tras chiste tras chiste, eso puede cansar un poco, entonces la idea nuestra también era mostrar un Rigo en diferentes facetas, que también las tuvo Rigober Turán, ¿no? Un Rigo que sufrió, un Rigo que lloró, un Rigo que se enamoró, que pasó por momentos difíciles y también un Rigo divertido como todos lo conocemos. Pero hermano, yo estoy feliz con el resultado, feliz por el cariño de la gente, los mensajes que llegan por redes sociales, la gente en la calle cuando me para, solo cosas bonitas me dicen, hermano, entonces, gracias de verdad que estoy feliz. Qué chévere, qué chévere y poder disfrutarte y poder disfrutar de esto acá. Pablo, pero pasa una cosa con la novela que yo creo que representó a gran parte de la población y es que pensamos que nos íbamos a reír mucho, pero hermano, esas lloradas que nos hemos pegado con Rigo no están escritas, porque además son un muerto de la risa y a los dos minutos están uno... y vuelve otra cosa, yo hablaba con Pucheros, el libretista y Juan Carlos Más, el director, algo que me llamó mucho la atención, una de las escenas más fuertes de la novela, sin duda, fue la muerte de Don Rigo. Del papá, sí. Exacto, y esa escena en la que sale usted en la bicicleta y está Carmelo con el otro ciclista, vea y pase, pues, o sea, yo decía, ¿cómo se les ocurre meter eso en un momento tan dramático y tan tensionante? Exacto. Y finalmente llegamos a las conclusiones, la vida incluso es así. No, total, total, la vida tiene esas cosas que tú ves situaciones dramáticas y de repente alguien se está riendo o alguien hace un chiste o alguien hace un comentario... Un velorio. Sí, exacto, pasa en un velorio, que no falta el comentario incómodo y yo creo que esa es la vida y eso fue lo que tratamos de transmitir, como no solo vamos a darle comedia al público, sino que también vamos a darle momentos emotivos, momentos donde la gente se conmueva, donde se enamoren más de Rigo, hermano, esa era nuestra meta principal, que la gente se enamorara más del Rigo de la vida real y que se enamorara del Rigo de la ficción también. Tuve la oportunidad precisamente de conversar con Rigo, veía muy lejana la posibilidad de tener a los dos acá tomándome un café y hablábamos de... Finalmente es una historia que representa un personaje muy reconocido y muy famoso, pero es la historia de muchos colombianos, incluso a algunos que les ha tocado peor o su suerte no ha sido como la de Rigo de que puede levantar la bandera y decir soy un triunfador y soy un héroe, pero nos muestra también ese país que seguimos sufriendo y que seguimos a hacer un antes y un después y que esto nos sirva como para aprender que con otras cosas no hemos aprendido. Sí, yo creo que ese es el mensaje también, yo creo que la historia de Rigo es la historia del héroe, de ese héroe colombiano que le tocó vivir, momentos muy difíciles donde en su pueblo estaban los grupos armados, había guerra, donde es una historia, por ejemplo, la muerte del padre, yo creo que esa es una historia en millones de historias de muchos colombianos y también el mensaje que queremos dar que ese no es el camino hermano, porque Rigo eso lo hace más grande a él, mira que cuando matan al papá a él se le acercan gente y le dicen venga ya sabemos quién fue el que mató a su papá, véngase con nosotros y venga y cobramos venganza y él dice que no, que el camino es el deporte y él va a salir adelante con el ciclismo, entonces yo creo que el mensaje al final es eso para los jóvenes y para todas las personas que nos están viendo, que el camino no es ese definitivamente, el camino es otro, es trabajar, es luchar, es soñar, es camellar hermano, hacer el deporte, yo creo que ese es el camino y yo creo que eso es lo que nos muestra Rigo y lo que nos mostró en la vida real y pues mírenlo donde está. Exactamente, don Pablo digamos que si uno ve a Rigo uno podría decir es una persona bastante privilegiada porque a pesar de lo difícil que ha sido su vida le tocó vivir una experiencia bonita y lo que está pasando a los 37 años, 38 años que le haga en su novela, eso es bonito y yo siento que usted también es una persona muy privilegiada porque es una persona que la vida le regaló un talento muy especial porque este personaje que usted nos está regalando ahorita es uno más de tantos buenos personajes que nos ha regalado, ¿cómo lidió usted con eso? O sea, ¿siente que es la vida? Por eso le preguntaba ahorita antes de empezar, ¿usted siente que nació actor? Porque es diferente Juan Pablo, no quiero que se sienta incómodo pero usted sabe a qué me refiero, ¿cómo lidió usted con eso? No, pues hermano, yo creo que es fruto de muchas cosas y fruto también del trabajo, a veces me preguntan que si yo tengo algo de Rigo y de la historia de Rigo y yo digo que sí, que en parte sí, también luché por mi sueño, también lo trabajé, también estudié, también pasé por momentos de incertidumbre donde pensé que no iba a funcionar, que no iba a suceder nada, seguí, no me victimicé, seguí adelante, cabeciduro hermano y dio sus frutos y también hay una parte de suerte, también la suerte entra a jugar un papel importante y también agradecido con las personas que me apoyaron desde el principio, que creyeron en mí, que me dieron la mano porque claro, tú ahora me ves y listo, estás haciendo Rigo, has hecho otros personajes pero al principio a uno no lo conoce de nadie hermano. O sea, ¿cómo fueron los dolorosos? Te estamos conociendo los gozosos. Claro, los dolorosos. ¿Cómo fueron esos dolorosos? No, 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 a todos me decían que no, yo iba a una audición y no, a veces ni me hacían la audición, me miraban y me decían no, no, yo creo que no vas a funcionar, hacía muchas audiciones y todas esas no, no, no. Es que la gente cree que ser lindo es fácil y a veces... No, no, es un tema, es un tema. Pero sí, es difícil hermano porque los actores, nos tenemos que acostumbrar al rechazo constante, entonces vas a una audición y te dicen que no y al otro día haces otra y te dicen que no, en la siguiente semana o otra y no y no y no y puede pasar un año donde te digan no. Entonces tú dices, pues madre, ¿qué está pasando? ¿Será que no funciono? ¿No soy bueno? Pero toca seguir luchando hermano. Entonces también ese es un mensaje, hay que camillarle y hay que darle hermano, hay que darle a esa roca y a esa piedra hasta que se reviente. Muchas veces pasa, hay un meme o hay una imagen que está el tipo dándole la roca y llega un momento que le falta un poquito y se retira. O sea, uno muchas veces... Esa imagen la hemos visto todos en las redes sociales. Sí, 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 exactamente. Pasa, pasa. O sea, ¿cuántas personas seguramente no estuvieran tan cerca de una historia como la de Rigo, una historia como la de Juan Pablo? Pero esa es donde yo no sé si es falta de suerte o finalmente es que la vida lo traía para luchar y no disfrutar de... Sí, no, y pasa. Y puede pasar que cualquier cosa los puede, digamos que, no sé, la fiesta, las malas amistades, la pereza, uy, no, yo no me voy a parar a entrenar o no me voy a parar a estudiar. Y esas pequeñas cosas te pueden ir cambiando el rumbo y de pronto hay mucho talento desperdiciado por ahí. Lo vemos mucho en el deporte, que a veces uno dice, uy, que este pelado iba súper bien, ¿qué pasó? Yo creo que la cabeza juega un papel importante. Pero, bueno, salud porque la cabeza nos ayudó a poder estar acá. ¡Corten! Uy, buenísimo. Está bueno, ¿cierto? Buenísimo. Bueno, me alegra. Delicioso este cambiecito. Gracias. Juan Pablo, yo no, creo que pocos conocemos, más allá de la actuación, pero mencionaba usted un tema que no es menor en un mundo como este que vivimos, que es la fiesta, la parranda. Usted siempre ha estado alejado de eso, porque yo que soy un tipo parrandero nunca me lo he encontrado usted en una fiesta. Nunca me vas a encontrar. No, ¿no te gustaba un poco? No, sí, yo digamos que tuve mi época donde salía normal, en mi adolescencia, cuando estaba estudiando en la universidad. Salía y rumbeaba como cualquier persona, pero yo creo que a partir de un momento me enfoqué mucho en mi carrera. Entonces, trataba de siempre estar, seguir estudiando, seguir preparándome, de bajarle un poquito como a la noche y estar como concentrado, ¿no? Yo era conocido antes, esos consejos me hubieran servido. No, pero digamos que hay que tener la medida. Tampoco es como, ay, no salgan, no rumbe, no, no, hay que pasar bueno y disfrutar la vida también, pero también si tienes un sueño y si estás concentrado en algo. Y siempre tras el objetivo. Sí, tener esa energía ahí presente, sí, no dejarla de un lado. Y digamos en cuanto a música, acá que, esta sección se llama, hablamos de música y poco hablamos de música, ¿a qué le gusta? Me encanta la música, hermano, sí, sí, sí. ¿Y eres músico también o no? No, no, soy músico, pero me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar salsa y me gusta mucho la salsa. Desde muy pequeño. ¿Todo tipo de salsa o...? Como la salsa clásica sobre todo. De hecho, tengo un recuerdo que pequeño tenía un profesor de filosofía en el colegio, que en los recreos caminábamos y me enseñaba, en vez de filosofía, de filosofar, me enseñaba de salsa. Entonces, claro, ahí fue, y yo estaba muy pequeño, ahí fue donde empecé a conocer, pues, como todos estos grupos. Esos filósofos, Jairo Varela, Alexis Lozano. Sí, exacto, exacto. No, que mira, escúchate Ismael Miranda, Ismael Rivera y tal, empecé a escuchar muy pequeño y me encanta la salsa, hasta el sol de hoy escucho salsa, sí. Normalmente, las personas que están relacionadas al mundo del arte no solo tienen una aptitud artística, en el caso suyo es un gran actor, ¿qué otro enfoque tiene artísticamente? ¿Escritura, pintura, baile? Sí, yo creo que, digamos que mi parte se va más como por el tema corporal, porque más allá de ser actor, yo en un momento de mi vida, cuando estaba como empezando con todo esto, yo quería ser un artista de circo, digamos que era un sueño de pequeño, ¿no? Y me encantaban los malabares y me encantaba como hacer acrobacias, de hecho lo estudié un poco, y todavía me gusta hacer malabares, me gusta por ahí pararme de manos, como hacer algunas cosas, entonces siempre fue un sueño también como muy, digamos esos sueños que tiene uno de pequeño, como, ay, yo quiero viajar por el mundo y estar en un circo. Trapecio. Sí, exacto, y cuando empezó todo esto de moda, el circo del sol, yo iba y los veía, yo, wow, increíble, y eso me gustaba mucho. ¿Pero todavía hace parte como de, uf, que la vía me regalara esto o ya? No, no, yo creo que ya no lo sueño de esa manera, pero me gustaría que me llegue un personaje que le toque interpretar eso, como un personaje que pertenezca a un circo, por ejemplo, una historia de circo me encantaría. Pero además los circos han cambiado mucho porque cuando yo estaba chiquito, por ejemplo, uf, llegaba al circo a mi Manizales del alma, era como, uf, sí. Es que el circo es muy importante, ¿no? Sí, tenía una magia muy especial y el carro caza, y entonces, no, el payaso, pero el domador de los animales que ya tampoco se ve. Sí, no, obvio, pero tenía como una mística ahí, como una cosa ahí misteriosa, y bueno, los colores, la diversión que traía el circo a un pueblo, yo creo que el circo culturalmente nos ha alegrado muchísimo, entonces yo creo que desde pequeño también tenía como eso, me gustaba mucho, me sigue gustando. Bueno, pues nos sentiremos muy felices de verlo algún día en un trapecio. Que llegue un proyecto. No, ese sería un doble, ¿no? Ah, el trapecio sí, no. Uy, qué miedo, Román. Sí, yo soy muy gallina todavía en el centro de la altura, sí. No, nada de eso, y que hay que hagamos bungee jumping para Penting. Muy miedoso, miedoso. Penting, todo eso que termina en ING. Me da miedo, me da miedo, sí, sí, sí. Juan Pablo, hablábamos ahorita, le preguntaba precisamente eso, que cómo fue ese descubrirse como actor, si sentía que había nacido actor, y me contaba que fue un proceso que se fue dando ahí poco a poco. Sí, es curioso porque a veces digo, a veces la gente me dice, ¿y desde cuándo empezaste a actuar? Y yo les digo, desde pequeño. Y es la típica respuesta de, no, yo nací actor. Ajá. Y sí, pues empecé a actuar desde pequeño, no desde pequeño quise ser actor, yo en realidad lo primero que quise ser en la vida fue futbolista, como todo niño. ¿Y sos bueno o...? Sí, soy bueno, sí, sí, sí. Yo creo que ya no tanto. ¿De qué jugas? Yo era el 10. Ah, no, ya. O sea, cuando me dicen, yo soy bueno, ¿y es que juega? No, yo soy defensa. Uno dice, no, yo era volante de creación. Tan, tan, ran, 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 ran. Eso fue lo primero que yo quise ser futbolista, como todo niño. Muy difícil, ¿no? Difícil, es un camino difícil. Y ya después entró, digamos, que el teatro en mi vida, y fue desde, yo estaba en un recreo en el colegio, y estaba caminando por los pasillos del colegio, y un poco me perdí, tenía por ahí 8 años, 9 años, y llegué al teatro del colegio. Y estaban ensayando una obra, que yo en ese momento no tenía ni idea que era teatro, ni que era obra de teatro, yo solo vi gente disfrazada. Y yo, uy, yo quiero estar disfrazado. Yo llegué a mi casa, a mi mamá, con mi mamá. ¿Y para vos era...? Sí, claro, yo ahí, quiero disfrazarme. Y ahí empezó, mi mamá me habló para que me metiera en el grupo de teatro, y ahí empezó todo. Digamos que mi primera obra de teatro fue como a los 8, 9 años, y de repente... ¿Hay material de eso, Pablo? Tengo una foto, ahora que la voy a buscar. Tengo la foto. Ok, ok. Hago de borracho, además. ¿Sí? Y yo, uff, esto va a estar destinado a esto. Ya te la muestro, ya la voy a buscar porque la tengo. Y empezó así, y de repente, cuando ya pasé a bachillerato también, estaba involucrado como en el grupo de teatro, y ya cuando tenía, ya me iba a graduar, ya faltaba un año, yo seguía en eso. Entonces, me acuerdo que fue un profesor de química, el que me preguntó una vez yo qué iba a estudiar, y yo le dije, no, no sé, de pronto administración, no sé qué le habré dicho, y me dijo, está loco, hermano, usted tiene que ser actor. Y yo, y eso se estudia, yo no tenía ni idea. Dijo, no, usted tiene madera, piénselo, piénselo, y eso me quedó ahí. Pero si tengo madera, no puedo ser carpintero, mejor. Exacto. Sí, y yo creo que él fue el que me dejó ahí como la semillita, me la sembró, y otra gente que me decía, de pronto puede servir para eso, y empecé a investigar, a investigar, y bueno, y estudié artes escénicas. Y este es el resultado. Es inevitable, habiendo conversado con Rigo, y teniéndolo a usted acá, no comparar algunas de las cosas que hablamos. Porque, Juan Pablo, insisto, no es un secreto, todos sabemos que Rigo es un capo, y usted es un capo. Y yo le preguntaba a él, si él era consciente de todo lo que le había tocado vivir, para ser quién es. O sea, la responsabilidad que le dan de cumplir un rol, viene con unas arandelas que a veces son complicadas, y yo sé que usted en este momento, digamos, no puede caminar tranquilamente por un centro comercial, o ir a comer tranquilo, como cualquier persona lo haría. ¿Cuál es el precio que le ha tocado pagar por ser el actor que es? Mira, a mí, por ejemplo, eso de que trae la fama, de que te paren en la calle, a mí eso no me molesta. ¿Por qué te molesta? O sea, eso hace parte de, claro, hay momentos donde uno está en un momento privado, en un momento personal, y a veces uno dice, oye, quisiera pasar un poco desapercibido, pero no me molesta. Yo creo que el precio, digamos, que más me pone a pensar es, es no ir a cometer un error, ¿no? Porque al ser una figura pública, si tú llegas a cometer un error, por pequeño que sea, te lo cobran. Sí, te lo van a cobrar muy fuerte. Así uno diga algo desafortunado en una entrevista, y te saquen de contexto, te lo van a cobrar, ya por ser una figura pública. Entonces, me cuido mucho de eso. Y con mi carrera, soy muy, me doy mucho palo. Entonces, cada proyecto que llega es, no puedo fallar. O sea, claro, ya, por ejemplo, ahora hice Rigo, y el que sigue un proyecto, no puedo fallar, no puedo fallar. Entonces, soy muy riguroso y me doy mucho palo y llego a mi casa a estudiar y a pensar sobre eso. Porque, y puede pasar, puede que yo haga un proyecto ahora y la gente lo vea y diga, ay, no me gustó tanto. Normal, eso puede pasar. Pero no te ha pasado, Juan Pablo, sí. No, claro. Sí. Sí, claro. No es que no te conocemos los dolorosos. No, claro. Yo he hecho proyectos que no he quedado satisfecho, he hecho personajes que no he quedado satisfecho, donde digo, ahí fallé, ahí no lo hice tan bien y yo creo que es normal. Yo creo que también uno debe relajarse un poco con eso. Uno no siempre va a estar bien y es normal. Pero sí me doy mucho palo. A mí me gustan mucho estas conversaciones, estos cafecitos, porque me dejan pensando y yo también me doy palo. Entonces, cuando llegue a mi casa, digo, ah, pero sea, palo, 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 rego nomás, palo yo. No, y pasa. Yo a veces llego a mi casa de grabar y me acuesto y empiezo a pensar en todas las escenas que hice en ese día y digo, ¿por qué no hice esto? o ¿por qué hice eso? Hubiera dicho esto, hubiera reaccionado así. Hermano, es normal, somos humanos, cometemos errores, a veces metemos el gol, a veces no lo metemos y ya, no pasa nada. Juan Pablo, pero lo hemos visto, hermano, haciendo gol de chilena, de chalaca, de tiro libre, de todo. Qué bueno que hayamos podido conversar acá, que le haya gustado el café. Delicioso. Felicitaciones una vez más por el trabajo que está haciendo. Tenemos la fortuna de los televidentes de haber disfrutado de un combo maravilloso, de excelentes actores, de excelentes personas. Yo los disfruté, hermano. No, 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 completamente. Y la gente también. Muchísimas gracias, Juan Pablo, hermano, que sigan los éxitos. No se ve tan duro. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y cuando necesito un coach, aquí me tiene. De una papá. Hablamos de música, salsero, hablamos de café y sobre todo disfrutamos de una buena charla. Juan Pablo Urrego, el gran Rigoberto Urán de las noches de Cano de Reser. Chao.